¿Os consideraréis gente que le gusta mucho mirar series? Me encantan las series. ¿Videojuegos? ¿Te gustan? ¿Videojuegos también? ¿Y el drama? ¿Qué tal lo lleváis? Ay, me encanta llorar. Es como que te recreas ahí. Es que tengo luna en cáncer. Vale. Yo os propongo que os vengáis ahora conmigo y vemos en exclusiva la serie de The Last of Us en HBO Max. ¿Qué os parecería eso? Me parece un plan. Bueno, un huequecillo siempre se puede hacer, ¿no? Hola, me llamo Laya. Soy Álvaro. Me llamo Yaomi. The Last of Us he jugado al videojuego. Yo he sido un jugador muy orgulloso de The Last of Us. Nadie me ha venado del videojuego. Nunca. Me acuerdo muy bien de la historia, de la ambientación. Es que no tengo expectativas porque no tengo ni idea de qué va. Ya lo más fiel al videojuego posible, porque si es así, la serie va a tener que ser espectacular. Joel, pues... Joel está ahí a tope, en medio del drama. Tío, que hace lo que puede. Perdió a su hija, pobrecito. Un tipo destruido por dentro, muy curtido de la vida y que ya le da exactamente igual todo. Al final, como padre o como madre, si pierdes a uno de tus hijos, es como una de las mayores pérdidas, ¿no? Que puedes sufrir. Y de Ellie me gusta su carácter. A mí me intensa. O sea, que yo entiendo que esté así como enfadada, pero no sé. A medida que vaya evolucionando el personaje y se dé cuenta un poco de la importancia que tiene y el rol con el que las otras personas la quieren usar se va a desarrollar en un personaje más afable, más íntimo con el resto de personajes. El prólogo de la científica, hombre, me dio un poco de miedo, ¿no? Porque hay muchas cosas que dices, hostia, esto podría pasar en la realidad. Porque, claro, ese hongo existe y ese hongo no infecta a humanos porque no vive en cuerpos donde la temperatura sea más alta de 34 grados. O sea, tú imagínate, claro, es lo que dicen al inicio de la serie. Si sube la temperatura del planeta, ¿qué ocurrirá? Lo de los champiñones en la cara me quedé... O sea, yo no me lo esperaba. El clicker está súper, súper bien hecho. Muy fiel al juego, esas esporas que le salen de la cabeza y consiguen transmitirte ese punto chungo. Al final sigue un poco la biología, ¿no? Estos tipos de hongos que están todos interconectados como las raíces de los árboles y demás. Ver la muerte de Tess fue durilla, pero creo que tiene que ser así. Como todas las series estas un poco que te enganchan así desde el principio también. Como, por ejemplo, Juego de Tronos, porque se puede decir Juego de Tronos, ¿no? Que es también de HBO. Hombre, Joel y Tess tenían temita, ¿no? Se les notaba muy juntitos y yo creo que sobre todo cuando Tess se acabó muriendo, a Joel se le vio muy afectado. Entonces yo creo que sí que arrimaban mucha carne el uno al otro. Lo que más me sorprendió, pues el beso del zombie. Esa fue mi escena favorita, sin duda. O sea, ¿le come la boca a la Tess? ¿Qué está pasando? No entiendo nada. La relación de Billy y Frank, esta adaptación que han hecho, mira, me parece un trabajo increíble. Se necesitaban el uno al otro, pero Billy no lo sabía. Hombre, yo creo que después de tanto tiempo solo, si ya te llevas un poquito bien a la primera, ya aferras a eso como un clavo ardiendo. Hubo un momento, ya más al final, cuando están un poco viejos, están en silla de ruedas, que hace pinturas, que yo creo que sigue reflejando un poco que a pesar de vivir en un mundo postapocalíptico, todavía apostaba, ¿no? Por un poco, por esta esencia más humana. Personaje de Catlin, liberarte de una cosa para tú, perpetuar lo que están haciendo los de Fedra, también un poco y tochungo. Definitivamente hay una unión entre Joel y Ellie, se está cogiendo cariño. Pasado de estar Ellie una carga, ya más una relación afectiva, que va a dar lugar a mucho drama y mucha emoción. Si fuese todo el rato una serie de ñoña, pues para eso me pongo el diario de Noa. Y si yo quiero todo el rato acción, pues me pongo John Wick. El mezclar las emociones, esta gente lo sabe hacer muy bien y yo creo que es un acierto total. Capitulazo espectacular, cantidad de clickers, cantidad de acción, cantidad de tiros. Además, sale de rock infectado, me ha parecido, vamos, genial. O sea, a ver, cuando entra la niña en el coche, que encima parece la niña trapecista, estaba haciendo volteretas que digo, ¿qué le pasa? Me da ansiedad, la verdad. Me ha gustado también la parte cruda de la serie, lo que ha pasado con los hermanos Henry y Sam. Algo más, o sea, tengo miedo. Sam, cuando ya veía que tenía la herida, escribió, seguimos siendo la misma persona por dentro, que a mí me pareció flipante. Después de la montaña rusa de emociones del anterior capítulo, pues a la cualquier cosa me parece más calmada. Joel está empezando a ver a Ellie como su hija. Ya empezaban a hacer chistes, Joel al principio no se reía, pues le aportaba felicidad el poder pensar que pudiese ser otra vez una relación padre-hijo. A Joel no le sienta nada bien. O sea, saber que su hermano ya prácticamente se ha olvidado de él. Ha estado puteado por Fedra, tirando cadáveres a quemar. Luego ha tenido que cruzarse en medio mundo buscando a las luciernas que nunca aparecen. Y llega allí y el otro ya está con una vida estupendamente creada y hecha. Y le dice, oye, ¿y por qué no me has enviado ni que sea un WhatsApp? Es que realmente a Joel no lo entiendo. ¿Por qué él quiere dejar a cargo de su hermano a Ellie? En plan, es que no lo entiendo. Como que se le ha vencido y dice, bueno, pues quiero ser yo quien acabe este trabajo para asegurarme de que llegas bien. Este pequeño flashback que tiene la historia es del DLC del juego. Me ha parecido muy guay. Lo han hecho súper guay. Un capítulo muy bonito. Ellie descubre que ella es inmune de una manera muy fatídica. Lo único que nos queda ya en una situación así es pasar los últimos momentos juntos. Mejor que ir a morirse solo. A ver, a mí escriban una historia de lesbianas. Yo adoro. El pastor me da terror, sinceramente. Se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas al final y es fastidiado. En cuanto Ellie mata al pastor, o sea, yo me sorprendí bastante. Al principio Ellie incluso no sabía ni utilizar un arma y luego al final pues ya le ha salido este instinto de supervivencia y se ha convertido pues en una persona muy violenta. Cuando Joel se refiere a ella como baby girl, es bastante emotivo, la verdad. Pues de una situación muy traumática, te vienes abajo y desnudas tu alma. Joel intentaba llenar un poco el vacío que ha tenido por la pérdida de su hija con Ellie y al final ya le sale de forma natural decirle, oye, baby girl. El final de la serie pues muy trágico. Me ha gustado muchísimo. Tiene bastante sentido todo. De qué manera pueden salvar a la humanidad si no es pues sacrificando a la única persona que es inmune. Tampoco tienes la garantía de que eso vaya a salir bien. Puedo entender objetivamente que Joel ha priorizado la vida de una persona ante toda la raza humana. Yo creo que Joel estaría dispuesto a hacer eso, vamos, o sea, por cualquier persona que quisiera. O sea, al final es una máquina de matar. Si tú fueses el padre de una hija, pues no harías lo mismo por ella. Que le den por culo a la humanidad. Creo que no piensa ni siquiera tanto en Ellie, sino en no quedarse solo. ¿Crees que Ellie se cree lo que le dice Joel? Yo creo que Ellie es totalmente consciente de que es mentira. Sabe que le está mintiendo y prefiere pues un poco vivir la mentira que no sacrificarse por la raza humana. Un serión fiel al videojuego le pongo un 9,8. Está bien, no es el tipo de serie al que estoy acostumbrada a ver. Me gustan malas risotas. Oye, pues un 9,5 clarísimo. A mí el personaje que más me ha gustado, Bill y Frank, podrían hacer una serie directamente de la vida de ellos. Yo creo que me iría con Sam, el chico pequeño. Tenía una inocencia ingenua demasiado grande para el mundo en el que vivía. Lógicamente los protagonistas Ellie y Joel te gustan, ¿eh? A ver, no sé, creo que le he cogido más cariño a Ellie que a cualquier otro. Y espero que me invitéis más, la verdad, si no voy a estar un poco ofendido. Podéis llamarme siempre que tengáis que ver alguna otra serie, ¿vale? Pues muy guay, repetiría. Llamadme. Llamadme. Llamadme.